Esta semana el medio ambiente ha sido el protagonista en la comunidad andaluza, donde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha mostrado la revolución verde emprendida por la Junta. El martes, la consejera Carmen Crespo ha visitado las obras de mejora de seguridad y accesibilidad que se están llevando a cabo en el Corredor Verde Metropolitano de Sevilla, cuyos 85 kilómetros de vías pecuarias permiten a los ciudadanos trasladarse desde Santiponce hasta el municipio de Los Palacios. Durante la jornada y en vísperas del cuarto aniversario del incendio de las Peñuelas, Crespo ha agudido al Espacio Natural de Doñana, donde ha destacado que el actual Gobierno andaluz ha multiplicado por 10 los fondos destinados a la restauración ambiental de zonas afectadas por incendios forestales. El miércoles, dentro del marco de la Semana del Medio Ambiente, la consejera ha asistido a la inauguración de la primera fase del Cinturón Verde de Córdoba, que contará con una inversión de más de 1,6 millones de euros. Por otro lado, durante la entrega en Jaén de los derechos de pago básico a 11 jóvenes ganaderos, Crespo ha resaltado el papel crucial que desempeña la ganadería extensiva y la transhumancia en la conservación del extraordinario patrimonio natural de Andalucía. Asimismo, la consejera ha presidido la entrega de Premios Andalucía de Medio Ambiente en su 25ª edición, que se ha celebrado en las ruinas de Santa María, en el municipio jimense de Cazorla. Siete galardonados que reflejan el compromiso firme de la sociedad andaluza con el desarrollo sostenible. El jueves, Carmen Crespo ha inaugurado el Camino Forestal Collado-Muerto-San Jerónimo en el término municipal de Monachil, en Sierra Nevada, un espacio de gran riqueza natural. Y el camino rural, el Coto, en Huejar Sierra. Por último, el viernes, la consejera ha visitado el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, donde ha presentado el proyecto de protección y puesta en valor del patrimonio geológico de este espacio. Esta ha sido una intensa semana donde la Junta ha mostrado su apuesta por el medio ambiente a través de la Revolución Verde de Andalucía.